El domingo pasado les contamos la triste y escalofriante historia de José, un pobre hombre condenado a casi 30 años de prisión en la azotea de su propia casa. ¿Cuál fue su pecado? Pues ser esquizofrénico y estar bajo el cuidado de su hermana, quien también padece una enfermedad mental. El final del domingo pasado parecía esperanzador cuando logramos internar a José en el hospital Narco Herrera. ¿Pero quieren saber qué pasó después del internamiento? Estoy segura que se indignarán tanto como nos indignamos nosotros. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Toma José, toma. No, ven, acércate, quiero, quiero, no alcanzo, gállate, gállate. Ya, ya, José. A José, tiene algo de más de 30 años encerrado, viviendo de esa manera. ¿30 años encerrado? Por lo menos, eh. José, mírame, José, mírame, 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 mírame un ratito. Ahí está, mete tu mamá ahí abajo. Y lo más preocupante, señorita, es que también me preocupa su hermana. O sea, por esos motivos. Dice que yo soy loca, dice. Y no, yo no soy loca. Acá la persona que está loca es mi hermano, que está enfermo él, nomás. Ok, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. ¿Quieres que te ayudemos a sanarte? Vamos bien, entonces. ¿Qué ha hecho el hospital? Que José se vaya, no hay cama Para que pueda para que se escapa el señor Se va a escapar, se acaba la entrada